Y chuletas le exprimimos un limón, le echamos un poquito de cúrcuma, pimienta y sal a gusto. Le echamos ajo machacado, mucho ajo machacado, ajo machacado, 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 machacado. Y una salsa basada en cilantro, cebolla, ajo, tomate y vinagre. Y un poquito de aceite, se lo echamos todito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y lo vamos a llevar a lo horno por aproximadamente 40 minutos. Dos, miren que linda, recuerden cúrcuma, ajo, pimienta, sal, vinagre, un limón exprimido y cilantro con cebolla. Y ahorita voy a enseñar el resultado de estas ricas chuletas.